Mira, mira, mira Lo mío siempre ha sido otra liga Una perspectiva de lo yelante Es un errante cruz de luz en el crucero del Durante Combates por migajas como hormigas en el parque Lo mío está más arriba como una vida en Marte Y no lo sabes, me plante con el pie siendo objetivo Si lo hacemos subjetivo Si igual resulta aburrido No es por resumir Pero mis fans han lido más de un libro Yo no le he que estar con ellos Ellos vinieron conmigo Así que brindo Sin disquera voy sin manager Peleando como un galaguer Haciéndote ver a mater La introducción del manager Solo ha sido un vellamate No cuentos de tu droga Yo aquí dos conjuro Guanabel La paradoja del momento les gobierna Tu mierda es una mierda para lerdas Pero Javier va a componerse un segundo mala hierba Para quien no había entendido a la primera Es un sálvese quien pueda Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video